Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a OpenInfraDays México. Mi nombre es Guillermo Alvarado y en esta ocasión yo voy a presentar la charla Implementar un Cloud Toolchain, prácticas y lecciones. Yo soy Cloud Services Manager en Sentinela. Les dejo los datos de contacto por si tienen dudas o comentarios después de la sesión. Me pueden contactar a mi correo o en mi cuenta de Twitter. Primero que nada, vamos a revisar la agenda sobre la sesión. Vamos a hablar de qué es un Cloud Toolchain y cómo implementar uno en la nube con herramientas open source y con herramientas de productos como servicio. Evidentemente hay más de un Cloud Toolchain y cada uno puede hacer el propio. Esta es mi propuesta. Usar CircleCI como servidor de integración. Usar Packer como herramienta para construcción de Golden Images. Usar Terraform como la herramienta de infraestructura como código. Y usar Ansible para la gestión de configuraciones. La sesión va a incluir un demo, por supuesto, de todas estas herramientas integradas. Y quiero también compartir las lecciones que yo tengo sobre todo este contenido. Las lecciones que hemos ido aprendiendo en la compañía donde yo trabajo, que es Sentinela. Donde hemos tenido oportunidad de trabajar con múltiples clientes. Y hay un montón de conocimiento, de lecciones aprendidas y de horas de vuelo, como nosotros llamamos. Algunas lecciones buenas y unas no tan buenas. Y me gustaría compartir ese conocimiento. El objetivo que yo tengo con esta charla es brindar un panorama claro sobre la integración de herramientas para permitir un toolchain y despregar aplicaciones en infraestructura de nube. Estas basadas en conceptos como integración y despliegue continuo. Como infraestructura como código. Y también con el concepto de GTOPS. Cada uno de estos conceptos los vamos a ir revisando en el contenido de la sesión. ¿El Cloud Toolchain qué es? Bueno, pues, todas estas conversaciones y estas pláticas empiezan siempre con DevOps. Con este panorama y con el ciclo que ya todos sabemos. DevOps, afortunadamente, ya no es un concepto nuevo para nosotros. Tenemos más de ocho años platicando de esto. Pero siempre vale la pena iniciar las charlas con esta figura. Ya que es el ciclo de desarrollo visto desde el enfoque de DevOps. Hay tres palabras clave que a mí me gusta destacar cuando uno habla de DevOps. Que es el cambio cultural que debe de tener la organización para poder aprovechar sus beneficios. La colaboración que requieren este tipo de esquemas. Y también las herramientas con las que vamos a acompañar todo este movimiento, filosofía o forma de trabajo de DevOps. Y la cadena de herramientas que es necesaria para llevar a cabo todas estas prácticas. Entonces, este es precisamente el Toolchain del que yo estoy hablando. La definición que yo traigo en esta ocasión para el Toolchain es que es un conjunto de integraciones. Herramientas que nos permiten llevar a cabo las tareas de desarrollo, de implementación y de operaciones. Básicamente, el Toolchain es todo el software que no es la aplicación que nos permite operar, ejecutar, desplegar y mantener en línea nuestras aplicaciones. El Toolchain basado en DevOps va a tener muchas herramientas alrededor. Esta figura es un ejemplo claro de ella. Vamos a tener servicios para hacer el código, planear, para monitorear, operar, desplegar, liberar, realizar los tests y vuelve a iniciar todo el proceso. Entonces, precisamente lo que yo quiero compartir es cómo formar una cadena de herramientas valiosa, un Toolchain desde la perspectiva de la infraestructura para llevar a cabo todas estas metodologías DevOps en la nube y que podamos tener entonces despliegues más seguros y más eficientes. Cuando hablamos de un Toolchain en la nube, estamos en un punto de inflexión, ya que es una nueva forma de administrar y operar las tecnologías y las aplicaciones. Tenemos que hacernos la pregunta de si las soluciones existentes que tenemos en cada una de las organizaciones donde nosotros participamos siguen siendo las adecuadas ahora que estamos migrando todas las cargas de trabajo hacia la nube o si en realidad hay mejores alternativas disponibles. Esta es una figura que representa mucho el panorama actual de todas las herramientas que tenemos disponibles en el mercado. Es la tabla periódica de herramientas DevOps en su versión 4.2. Está disponible desde el enlace que les dejo debajo. Es de una compañía que ahora se llama Digital Eye y básicamente nos muestra todas las opciones que tenemos nosotros en este entorno de DevOps en todas las clasificaciones. Están clasificadas por color, como la tabla periódica que conocemos todos en Química. Por ejemplo, bases de datos, herramientas de despliegue, herramientas serverless de seguridad, de test, herramientas de nube, de colaboración, de integración, de configuración, de gestión, del despliegue, de la infraestructura, etc. Entonces, el punto que yo tengo con esta sesión es elegir las herramientas correctas, integrarlas y demostrar cómo podemos llevar a cabo despliegues más eficientes usando el toolchain totalmente integrado. Ahora, a mí me gusta hacer énfasis en que DevOps no es usar solo las herramientas ni implementarlas. Por mucho que en LinkedIn veamos que todo esto está de moda y que podemos iniciar en la nube o en DevOps simplemente usando Jenkins o Ansible o usando AWS, cualquier nube, una nube privada como OpenStack, pues la realidad es que no estás haciendo DevOps solo porque tienes la herramienta. Hay un dato importante que viene en el reporte de Puppet sobre los recursos y el estado de DevOps en este año. Puppet saca este reporte cada año. Me parece que este ya es el décimo año que lo sacan. Ahí dejo el enlace de donde saqué los datos. Pero básicamente el 65% de las empresas actualmente ya están usando la nube, pero solo el 20% de ellas explotan en realidad sus beneficios. Y honestamente tenemos que hacer un análisis sobre si nosotros estamos en el porcentaje del 65 o del 20. Y realmente yo me atrevería a decir que en Latinoamérica, en México y en estos mercados, estos números incluso difieren y son menos empresas las que están ahí y menos aún las que los aprovechan. Entonces, con todas estas lecciones que hemos ido logrando y con las herramientas que han ido evolucionando en el mercado, con todos estos paradigmas podemos formar un set de herramientas que nos permita manejar la infraestructura y los despliegues de verdad usando esta metodología de DevOps. Esta es la parte teórica de la presentación. No quiero aburrirles demasiado. Hay que tocar algunos conceptos. Así es que las siguientes slides son las últimas que son teóricas. Y vamos a entrar de lleno a un demo para demostrar cómo hacer un toolchain y cómo desplegar infraestructura en la nube. El objetivo que tenemos al implementar un toolchain en la nube es cumplir con el aprovisionamiento de la infraestructura, con el despliegue continuo de la misma y de las aplicaciones y de la operación. En esta ocasión, yo voy a enfocarme sobre todo en la infraestructura, que es el ámbito que más se deja de lado cuando hablamos de DevOps, de CICD y todas estas herramientas. ¿Por qué es más difícil, por supuesto, llevar a cabo todas estas filosofías enfocadas en la infraestructura? De ahí que aparecen todos estos nuevos conceptos. Infraestructura inmutable, infraestructura como código, golden images. Y en el lado del monitoreo, tenemos un monitoreo automatizado y eficiente y una gestión de la configuración basada en este monitoreo. Adicional, podemos empezar a incluir conceptos de integración y despliegue de infraestructura. Así como ya tenemos recorrido y bagaje desplegando aplicaciones con un servidor de integración como Jenkins, haciendo los despliegues de forma automatizada, cuando se trata de desplegar infraestructura, podemos seguir esos mismos patrones y esos mismos conceptos. Entonces, ese es el valor que yo le quiero dar a esta sesión, sobre algunas herramientas que tengo la experiencia de haber usado y que me parecen bastante relevantes. El toolchain que yo propongo, y que no es que yo lo haya inventado, sino que es más o menos un estándar en la industria cuando se desarrollan aplicaciones, en entornos corporativos y también en entornos de startups y de compañías más flexibles, evidentemente en los entornos super enterprise, bancarios y de telco habrá que tener una herramienta, estas mismas herramientas pueden serlo, pero con las restricciones que necesitan estos entornos. En un banco, pues no vas a usar seguramente un servicio en la nube ni vas a tener tu repositorio en la nube, sino que lo tendrás en la versión enterprise o en una versión hosteada dentro de la infraestructura del banco, por ejemplo. Sin embargo, los conceptos y las herramientas son totalmente plausibles para usar en estos entornos. Además, no es que estas sean las únicas herramientas que existen para resolver estos retos. Estas son algunas de las más populares, las que están, digamos, siempre en el borde de la innovación y las que están obteniendo cada vez mayor penetración de mercado. Pero por supuesto que cada una de estas que presento pueden ser sustituibles por una similar. Yo voy a ir en esta ocasión para el demo con Github, que es el repositorio de versiones más popular, pero probablemente alguien pueda usar Bitbucket o GitLab y es totalmente reemplazable esta herramienta dentro de todo el esquema. Dentro de la integración continua, y aunque soy un usuario que me gusta mucho usar Jenkins, yo quise usar en esta ocasión para el demo otra herramienta que hemos estado usando durante ya bastante tiempo, que es CircleCI, porque es un servicio en la nube y es mucho más sencillo de arrancar ahí. No tienes que ser el responsable tú de desplegar, por ejemplo, pues tu servidor de Jenkins. Entonces, en esta ocasión, el demo y el toolchain que yo propongo es usar CircleCI como servidor de integración. Para la planeación podemos usar Jira. Para Ansible estamos utilizándolo para la gestión de configuraciones, para la automatización de tareas. En la parte de la infraestructura como código vamos a usar Terraform. Y para la gestión de imágenes y sus golden images vamos a usar Packer, que ambos forman parte del stack de HashiCorp, una compañía que ha crecido mucho los últimos años y que está sacando realmente herramientas de bastante valor. Para colaboración y como una herramienta de comunicación, pues vamos a usar Slack. Y Datadog para el monitoreo y para las operaciones, pues PagerDuty en alguna integración que tienen con Rondec. Para el demo, propiamente no puedo abarcar todas estas herramientas, porque sería una sesión mucho más larga y me parece que tendría más valor hacer mini sesiones de cada una de estas herramientas. Pero para el demo me voy a enfocar en CircleCI, en GitHub, en Ansible, en Terraform, en Packer y en Slack. Vamos a dejar de lado en este momento el monitoreo y la operación, la creación de tickets y respuesta a incidentes que dan por sí para toda una plática para que sea mucho más dinámica la demostración. Para que podamos hablar y yo pueda presentarles esta toolchain, pues a mí me parece que habría que tocar muy por encima los conceptos de Terraform, de Ansible, de Packer, es lo que vamos a hacer. Evidentemente no pretendo que quien no conoce estas herramientas lo aprenda en estos minutos, pero es simplemente darles el panorama de la herramienta y que ustedes puedan por su cuenta poder investigar cada vez más al respecto de cada una de ellas. Yo lo que voy a hacer es mostrar cómo se integran y cómo podemos desplegar infraestructura y aplicaciones con ellas. Vamos a iniciar con Terraform. Terraform es una herramienta que nos permite gestionar la infraestructura como código. Servidores, contenedores, productos SaaS, como por ejemplo Cloudflare, que es un servicio que nos permite manejar nuestro DNS y muchas más cosas. Podemos nosotros orquestarlo por Terraform y nos permite entonces manejar este enfoque de infraestructura como código. La infraestructura como código tiene la ventaja de que toda infraestructura está escrita en plantillas y que maneja estados como Kubernetes lo hace, el estado descrito y deseado, y no te describe acciones. Es decir, con Terraform no vamos a colocar crear servidor como un método, sino que es, esta es la definición de mi servidor y puede ser de un disco, de un clúster, de Kubernetes. Pero este tipo de orientación lo que nos permite es que las herramientas que usamos nos permiten llegar al estado deseado escrito y nos permiten saber qué tan lejos estamos de este. Entonces, es un lenguaje que usa Terraform declarativo. El lenguaje que usa Terraform es HCL, es HashiCorp Language que ellos mismos escribieron. Es un metalenguaje basado en JSON y en YAML. Y Terraform funciona escribiendo el estado de la infraestructura en un archivo, en el archivo Terraform State, y tenemos distintos archivos, ficheros, módulos, que vamos a ir escribiendo nosotros para conectar con las distintas nubes. De tal manera que nosotros, cuando creamos un servidor, no vamos a abrir el panel de AWS, de Azure, de OpenStack, de Google Cloud, sino que vamos a escribirlo en código. Y Terraform va a conectarse con las APIs de cada uno de estos proveedores para crear los recursos que nosotros necesitamos. Este es el concepto de infraestructura como código. ¿Por qué es importante? Porque eso significa que nosotros podemos versionar y agregar la infraestructura a nuestro repositorio de código. Y cuando tenemos que hacer un cambio, imaginen que tenemos que actualizar un paquete en alguna versión y tenemos 100 servidores. O más allá, con la infraestructura, que tenemos que crecer el disco de nuestros servidores porque el requerimiento es que ahora tenemos que tener 100 gigas más de espacio. Conectarse a 100 servidores y hacer esto va a ser una tarea que va a requerir de un equipo, de una planeación, y hacerlo con Terraform. Si bien esto no significa que no vamos a planear las cosas, va a ser cambiar un módulo donde vamos a colocar 100 gigas en una variable, vamos a hacer el flujo de trabajo de Terraform y Terraform lo va a hacer en paralelo en los 100 servidores. Entonces, el esfuerzo que tiene con Terraform crear una máquina o 10 o 100 es el mismo que crear una. Y estos son beneficios de escribir la infraestructura como código. El siguiente punto es Packer. Packer también es del stack de HashiCorp y nos permite crear imágenes de máquinas virtuales idénticas para múltiples plataformas de destino. Esto es usar también infraestructura como código. Es una plantilla muy parecida a lo que se escribe en Terraform que nos permite crear imágenes para distintas plataformas. De esta manera, nuestros equipos, por ejemplo, un caso de uso de Packer es el compliance en seguridad cuando estamos en temas de DevSecOps, pues crear desde el equipo de seguridad un bastionado o un hardening de las imágenes que nosotros vamos a determinar son las únicas que la organización va a usar. Y de esta manera vamos dándole cumplimiento de compliance a todos estos temas. Además, al hacerlo de forma automatizada, tanto la infraestructura como las imágenes, nos vamos acercando a poder hacer infraestructura inmutable, que es un concepto más avanzado que requiere que el aprovisionamiento de la infraestructura y la construcción de las imágenes sea automatizada. Si nosotros tomamos estos dos primeros puntos y escribimos el código, ya estamos en capacidad desde entonces integrarlo a un ciclo de integración y despliegue continuo. Entonces, lo podemos ver como los primeros prerequisitos para llegar a tal punto. Packer es compatible con Linux, con Windows, con Mac y tiene soporte para crear imágenes de Amazon, de OpenStack, de DigitalOcean, de Docker, de Google, de Azure. Y lo que hace es tomar una imagen disponible en la nube de ellos, por ejemplo, una imagen de Ubuntu, y personalizarla con nuestros parámetros. Entonces, podemos crear scripts, por ejemplo, que instalen un servidor web, un Nginx, que copien el código de una aplicación, por ejemplo, en HTML, o un sitio estático. También puede ser un proyecto de frontend escrito en algún lenguaje como JavaScript, utilizando Node.js como motor para generar todo el sitio dinámico en un single page. Y entonces, nosotros podemos colocar ahí los métodos de build y de construcción para que formen parte de la imagen. ¿Por qué es importante esto? Porque Packer nos permite configurar la imagen antes de que nosotros lancemos la máquina. ¿Cómo se hacía esto regularmente? Pues, cuando en la nube te daban el requerimiento de instalar un paquete, creabas la máquina y después instalabas el paquete. En este momento, con Packer, lo haríamos al revés. Instalaríamos el paquete en una imagen y a partir de la misma imagen, lanzaríamos tantas máquinas sean requeridas. Esto nos permite configurar una sola vez y utilizar la misma imagen con todas las plantillas y todas las referencias que necesitamos en librerías y desplegar múltiples imágenes a partir de ella. De tal suerte que solo la configuramos la primera vez. Y esto nos ahorra tiempo y nos ahorra el tiempo de ejecución de arranque de la máquina. ¿Esto por qué es importante en DevOps? Porque nos permite acercarnos a tener un time to market mucho más corto para responder a los tickets o a los requerimientos que tiene el negocio. Ansible es la herramienta que nos permite gestionar la infraestructura y sus configuraciones de forma automatizada. Ansible tiene integración con Packer y con Terraform, pero vaya, lo podemos ver como la herramienta que nos permite gestionar infraestructura al mismo tiempo en múltiples máquinas. Ansible solo se conecta por SSH, entonces no hay que instalar un agente en las máquinas. Hay que tener acceso por SSH, idealmente con nuestra llave. Y con esta capacidad vamos a poder ejecutar el mismo comando en todos los servidores al mismo tiempo. Esto podría ser visto, por ejemplo, para saber cuál es la hora del servidor o cambiar la hora del servidor en el mismo tiempo para instalar un paquete en múltiples servidores a la vez, ya que si bien vamos a crear nuestra imagen lo más personalizada posible con Packer, la operación del día a día de un equipo en la nube pues es dinámica, no es estática, entonces tenemos que estar ejecutando comandos en los servidores. Imaginen que llegue el requerimiento de que pues ahora hay que agregar un nuevo paquete y hay que copiar unas nuevas llaves para que nuevos equipos se conecten. Hacerlo de servidor por servidor en un equipo que tiene que gestionar 100 servidores sería pesadísimo. Entonces con Ansible, ya que la máquina está en producción, podemos hacer esto. Si se fijan, todos estos conceptos nos van acercando cada vez más con temas de automatización, pero los vamos cumpliendo en diferentes etapas. Terraform para la infraestructura, Packer para las imágenes y Ansible después de que está aprovisionada la infraestructura. Packer y Terraform nos van a permitir hacer esto antes de aprovisionar y durante el aprovisionamiento, pero Ansible nos va a permitir responder a este tipo de solicitudes de manera automatizada después de que la infraestructura ya existe. Entonces son paradigmas distintos. Finalmente el servidor de integraciones que vamos a estar usando es CircleCI. Podemos verlo como un Jenkins con esteroides que funciona como software, como servicio. Es definir una plantilla también en YAML, en nuestro repositorio, donde vamos a otorgar nosotros las reglas que vamos a ir usando en nuestros distintos pipelines o workflows, como les llama CircleCI, para ir cumpliendo cada etapa. Esto me lleva a finalmente hablar de GTOPS, que es el paradigma que vamos a usar para hacer los despliegues. GTOPS también está muy de moda. Hay algunas herramientas en el mercado. La más popular es ArgoCD, que sirve mucho para hacer despliegues de GTOPS en Kubernetes. Y GTOPS, su principal diferencia, pues es que también es de forma declarativa y nos permite controlar toda la infraestructura desde un repositorio de código. Es una forma de implementar la aplicación y la infraestructura enfocada en DevOps y lo que hace, pues es tomar las configuraciones. Imaginen un servidor web donde nosotros definimos los virtual hosts en Apache en esos tiempos y nosotros tenemos que hacer un cambio en 10 servidores. En lugar de nosotros conectarnos y editar el archivo a mano o copiar un archivo y distribuirlo en los servidores, las configuraciones de Apache o de Nginx están en un repositorio de código y nosotros mediante pull request, mediante commits y revisiones de código, cambiamos la configuración y para aplicarlos, lo que vamos a hacer es que los servidores hagan pull de la última versión del branch que definamos y con esto automáticamente van a traer el archivo, reiniciamos el servicio y todos, absolutamente todos, van a tener el mismo cambio. ¿Por qué es importante GTOPS? Porque se va a integrar en el flujo y lo vamos a ver en el demo más adelante a través de pull request para que nosotros veamos cuáles son los cambios que está queriendo hacer el equipo y definamos con reglas si los queremos aplicar o no y cuándo. Entonces, en el pull request, nosotros vamos a ver y podemos definir reglas para que nos diga si esa funcionalidad y esa configuración es válida como archivo de Nginx, por ejemplo. No vamos a permitir que haya un error de sintaxis y cuando mandemos el archivo al servidor y reiniciemos el servicio, nosotros tengamos un error en Nginx. Entonces, podemos agregar esas tareas de validación para darnos cuenta de si la configuración es correcta. Esto es GTOPS, es operar desde el repositorio haciendo cambios en las configuraciones y en la infraestructura desde el entorno de GIT. Ahora bien, pueden imaginar entonces que Terraform, si tiene la infraestructura escrita como código, pues entonces nosotros podemos, a través de commits y de pull request, ir haciendo cambios. Por ejemplo, crear una regla de AWS en el servidor para que permita conexiones SSH. Eso va a ser un cambio en código que va a estar en el repositorio y que va a poder seguir el mismo flujo que sigue un cambio en la aplicación. Los desarrolladores que solo se han dedicado al desarrollo tienen mucho tiempo usando estos paradigmas. Y DevOps es aprovechar los paradigmas de desarrollo, pero aplicados a la operación y a la infraestructura. Entonces, si antes nuestro pull request era para una funcionalidad dentro de la aplicación, ahora nuestros pull request son para cambiar la infraestructura de la aplicación, para crear más infraestructura o responder a un cambio que nos están solicitando. Como yo decía, cambiar el disco, pues va a ser cambiar la variable y seguir el flujo de C y CD con CircleCI, aprovechando Terraform, Packer, Ansible, la filosofía de GTOPS y llevar a cabo ese cambio. Y finalmente, para no aburrirlos, quiero compartir las lecciones que yo tengo sobre todos estos temas a modo de resumen para que pasemos ya de lleno a la demostración. Las lecciones aprendidas para mí son tres en particular. El objetivo es la mejora continua. Y esto habla de que podamos entregar más rápido la infraestructura y las aplicaciones, de que seamos más confiables. Aquí vamos a tocar mucho los temas del framework Calms, que se basa en Lean, en Agile, en Medir, en Compartir, en Tener un Cambio de Cultura, en Usar Plataformas de Nube, en Automatizar, en Orquestar y en Colaboración. Todos estos son los puntos que nos permiten acercarnos a esta mejora continua. Y la lección es que el objetivo de usar todos estos conceptos y enfoques es que estemos mejorando continuamente la aplicación y la infraestructura y finalmente el negocio. El core de todo esto es ayudarle al negocio y a ser más rentable. Ahora bien, no puedes comprar DevOps. Tienes que tener una adopción paulatina. Es necesario que comprendamos y sobre todo las posiciones de toma de decisiones que hay que hacer un pago de una deuda técnica. Es decir, vamos a crear deuda técnica y la vamos a tener que ir limpiando en el proceso. Tenemos que aprender a pivotear muy rápido entre las herramientas y los conceptos. No podemos casarnos con ninguna herramienta hoy en día. Tenemos que aprender a fallar rápido, a que fallar es parte del proceso de pulir y de mejorar y que es necesario sí o sí formar el talento y mantenerlo. No podemos esperar que podamos comparar las herramientas y a las personas que las saben usar para nuestro entorno. Tenemos que formar ese talento y tenemos que mantenerlo. Y finalmente, la lección más importante es que si quieres ser más ágil, tienes que ser más estratégico. Esto significa que hay que balancear las aspiraciones con las capacidades, que lo que no se mide no se mejora y que no todos somos FANG, ¿no? No todos somos Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Tenemos que ir de a paso, tenemos que ir poco a poco y sobre todo lo que tenemos que entender es que ninguna organización puede ser tan ágil en todas las iniciativas al mismo tiempo si no está dispuesta a invertir infinitos recursos. Esto quiere decir que como no hay infinitos recursos, definitivamente no podemos esperar que vamos a comprar las herramientas, vamos a tomar tres cursos y vamos a empezar a desplegar las aplicaciones de esta manera. Hay todo un progreso paulatino que hay que tener. Hay que tener paciencia, hay que invertir en este tipo de herramientas, de capacidades y de metodologías. Finalmente, quiero yo compartirles cuál es el roadmap que nosotros y que yo particularmente recomiendo para llegar a todos estos puntos. Es que la aplicación tenga una arquitectura cloud native y con todos los puntos que eso involucra. Esto tiene que ver más desde la arquitectura de la ingeniería de software que tengamos un proceso después de integración que eliminemos el Toil, que es un concepto de Site Reliability Engineer que nos dice que hay que ir eliminando las tareas que no son de valor. Honestamente, agregar una llave SSH a un servidor no es una tarea de valor. Entonces, hay que ir eliminando esas tareas con automatización, con Ansible, por ejemplo. Después, hay que ya hacer, además del proceso de integración, el proceso de despliegue continuo. Aquí es donde empezamos a hacer GTOPS para poder aterrizar en la infraestructura como código con Terraform y con Packer. Hay que operar todos los conceptos, todos los tickets, todos los cambios de forma automatizada para que podamos responder más rápido y todo lo vayamos escribiendo en código. Esto es DevOps. Y esto nos va a llevar a poder hacer infraestructura inmutable. Infraestructura inmutable es todo un concepto también que requiere toda una sesión, pero lo que dice es que la infraestructura ya no muta, ya no cambia, sino que se reemplaza. Si tú quieres cambiar y actualizar la versión de tu aplicación, tienes que hacer una nueva infraestructura para ella. Imaginen que vamos a actualizar en Ginex de una versión a otra. Antes entrabas al servidor y cambiabas, hacías el update del paquete y reiniciabas. Esto ya no se hace así en la infraestructura inmutable. Haces un nuevo servidor, instalas la nueva versión, pruebas y cuando sabes que funciona, destruyes el servidor anterior y lo reemplazas por el nuevo. Y evidentemente esto involucra que eres capaz de construir de forma automatizada, de desplegar de forma automatizada y de cambiar el servidor de forma automatizada. Esto requiere que tu arquitectura tenga balanceadores de carga, por ejemplo, en un concepto de balanceo de servidores para irlo haciendo el rollout de forma progresiva, plugin in deployments, canary releases, todos los conceptos de ingeniería de software. Entonces, este es el roadmap que yo les quiero presentar y ahora sí, pues manos a la obra. Vamos a usar todas estas herramientas en un demo centrándonos en cómo podemos desplegar infraestructura, cambiarla y cómo CircleCI nos va a ir avisando de todos estos pasos que va a hacer Terraform Packer en Slack. Vamos al demo entonces. Ok, entonces vamos a terminar la sesión con el demo. Tiene como objetivo mostrarles cómo desde una integración, desde CircleCI, podemos gestionar la construcción de imágenes con Packer, crear infraestructura con Terraform, ayudarnos de Ansible, notificar vía Slack y cómo CircleCI nos va a permitir hacer GTOPS con todas estas herramientas. Todo el código está disponible en GitHub en el enlace que les dejo. Ahí están más detallados el paso a paso para hacer funcionar esto y yo lo que espero es que esto les sirva de base en sus proyectos. No me puedo detener en la configuración de cada herramienta, pero les quiero mostrar que esta es la cuenta de AWS que voy a usar para el demo. No hay Amis en este minuto, no hay imágenes, así como tampoco hay instancias. Entonces, vamos a gatillar primero que nada que CircleCI haga la construcción con Packer de una imagen. Para esto, lo que hay que hacer es un commit y esas son las reglas que yo coloqué y lo que vamos a hacer le voy a poner build lo vamos a le vamos a agregar una etiqueta porque es la regla que le coloqué yo que los commits que tengan la etiqueta build entonces sean los que gatillen la construcción. Los commits son los que tienen las etiquetas y no los branches. ¿Cómo se etiqueta un commit? Le das después de agregarlo al repo haces un JIT tag. Entonces vamos a hacer JIT tag build y luego JIT push origin build Con esto lo que yo voy a hacer es gatillar en CircleCI la construcción de la imagen. Como pueden ver la cancelé le voy a dar rerun y como pueden ver está corriendo aquí la construcción de la imagen. Estas reglas se definen en CircleCI aquí en el código en el archivo config de nuevo esto es para que lo tomen de base pero aquí le estoy diciendo que cuando tenga la etiqueta build se ejecute el job Packer build cuando tenga la etiqueta destroy el Terraform destroy y para el de deploy infrastructure yo lo que hago es que solo cuando el commit sea main se ejecute el apply pero el apply requiere de un plan y el plan se va a ejecutar en todos los commits porque lo que vamos a hacer es pull request para hacer JIT ops y para que a través del pull request cuando alguien vea que los status checks que hemos definido que es que el plan sea exitoso pueda alguien una persona revisar qué es lo que se va a crear con Terraform entonces él apruebe haciendo el merge y entonces ejecute el job aquí vemos que se está creando la máquina virtual con Packer Packer lo que hace es crear una máquina virtual temporal le instala con el script que le pasamos el software y después le hace un snapshot más o menos el proceso demora tres minutos y medio pero después de esto vamos a poder ver aquí nuestra imagen en instancias deberíamos de ver ahora la que se está ejecutando que Packer inició Packer vía API con los parámetros que nosotros definimos acaba de lanzar una imagen una máquina y después le va a tomar un snapshot dentro del código hay un directorio para Packer un directorio para Terraform en el directorio de assets se encuentran el diagrama que les mostraba y los slides de la presentación y dentro de Packer tenemos dos plantillas esta es la plantilla que crea la máquina y tiene algunas definiciones en variables y este es el archivo de variables entonces si tú tienes instalado Packer tú lo que tienes que ejecutar es el comando Packer build que sería entrar al directorio de Packer y hacer el comando Packer build este sería el comando que ustedes tienen que ejecutar para construir la imagen con Packer sin embargo lo que yo hice es que CircleCI ejecuta esto por mí y yo le digo a CircleCI que lo ejecute basado en mi repositorio mediante tags y commits si nosotros revisamos el código que está acá podemos ver que tiene todos estos pasos levanta un ambiente CircleCI utiliza contenedores exporta variables de entorno instala paquetes y empieza y empieza a ejecutar donde le estamos diciendo que ejecute el Packer build que yo les mostraba justo aquí este comando es el mismo comando que yo les mostraba en consola este comando lo va a ejecutar CircleCI por mí él inicia un contenedor basado en el executor que está definido aquí es la imagen de HashiCorp Packer Light CircleCI necesita de un directorio oculto en la raíz del repositorio que se llame .circulci y dentro necesita el archivo config.yaml este es el equivalente a los archivos de Jenkins de Pipelines ya terminó porque si aquí yo tengo configurado desde CircleCI que cuando se termine un job o falle me mande un slack y aquí me está diciendo que ya terminó el job de build entonces así mantenemos al equipo notificado de lo que está sucediendo aquí podemos ver que ya terminó este es el output que yo veo creo este AMI y si yo voy a mis AMIs debo de ver esa imagen aquí y aquí está Packer demo web server y un string de la fecha entonces ahora voy a usar Terraform para que tome esta imagen y la aprovisione ¿cómo voy a hacer eso? también con el repositorio pero en esta ocasión voy a hacer un branch branch demo ya existe le voy a colocar demo branch está de las pruebas que he estado haciendo listo entonces voy a meter un commit que simplemente sea para gatillar el repositorio aquí ya lo hice el add le voy a poner ahora bootstrap infrastructure y voy a hacer push de este branch al repositorio remoto con esto lo que yo pretendo es crear un pull request vamos a abrirlo desde github yo coloque de regla que para poder hacer un merge en main necesites hacer un pull request y el pull request tiene un check y los checks es que el plan de Terraform sea exitoso entonces en este momento se empiezan a ejecutar estas dos checks tengo habilitado git guardian para que detecte que si yo tengo secrets o secretos en mi código y también se está ejecutando el plan esto se debe de estar ejecutando en circleci entonces si yo voy de nuevo a mi servidor de integración ese pull request que yo creé gatillo el job que se llama deploy infrastructure y tiene un job que se llama Terraform plan este es el workflow Terraform plan todo está bien me volvió a notificar vía slack y si veo el resultado del plan estas son las acciones que Terraform va a hacer aquí me está diciendo que va a crear tres recursos va a crear una instancia los tres recursos es un grupo de seguridad una llave sh y la máquina en sí mismo la máquina va a tomar la imagen de packer que se creó y yo le hago eso con una expresión regular haciendo match con el nombre que tome siempre la más reciente por si yo construyo múltiples después de esto entonces en el repositorio si yo voy a los pull requests y veo esta yo veo que los checks ya pasaron entonces el plan de Terraform se ejecutó correctamente en el momento en el que yo haga merge del pull request entonces se va a gatillar otra vez CircleCI pero en esta ocasión va a ser el apply de ese plan vamos al repositorio al CI de CircleCI y estoy viendo que se vuelve ejecutar el plan y después se va a ejecutar el apply este es el otro workflow entonces en este minuto es cuando se va a gatillar la construcción de mi instancia aquí no tengo instancias hay una en ejecución que es la que debe de estar creando Terraform este es el apply se está ejecutando y en Slack me avisó primero que volvió a terminar el plan y aquí me debe de estar por avisar que el apply fue correcto cuando esto suceda yo voy a poder ver mi instancia con el nombre que yo le definí en AWS y de esta manera estamos haciendo GTOPS estamos haciendo infraestructura como código y estamos creando golden images esta es la máquina app by Terraform es el nombre que yo coloqué en el código de Terraform para que se creara tiene la IP que termina en 129 en Slack me avisó que terminó y en CircleCI debo de ver en el apply la IP que termina en 129 finalmente como parte del demo lo que yo voy a hacer es conectarme por Ansible necesitamos crear un inventario el inventario es este yo tengo que colocar aquí la IP de la máquina y la voy a poner en un grupo de servidores que se llama web servers de nuevo no podemos ir paso a paso sobre cada herramienta sino que lo que busco es que conozcan cómo se pueden integrar entre ellas ya la tengo entonces si yo le doy Ansible guión y le paso el inventario y le digo que en los web servers ejecute el ping vamos a empezar a conectarnos a la máquina la primera vez me pide que confíe en la autenticidad del host agregándolo a mi archivo para que sepa que yo efectivamente me quiero conectar ahí y con esto yo voy a poder empezar a tirar comandos de Ansible en la infraestructura que acabo de crear yo finalmente creé si pueden ver aquí está el merge y con esto podemos ir viendo quién en qué momento a través de qué pull request va cambiando la infraestructura en Ansible me contestó el comando puedo tirarle otro comando como por ejemplo saber cuál es la fecha en ese servidor entonces en este momento se conecta por SSH y me devuelve la salida podemos hacer que Terraform imprima el inventario podemos ir cambiando el inventario de forma dinámica etcétera pero en realidad el valor que tiene esto es que conozcan que estamos haciendo GTOPS con infraestructura como código con CircleCI con Terraform con Packer siguiendo precisamente este flujo que habíamos definido como pueden ver Github gatilla a CircleCI y CircleCI es el que gatilla el resto de los componentes notifica por Slack al usuario entonces clonen el código forquenlo ahí vienen el Rhythm y las instrucciones para configurar cada una de las herramientas solo necesitamos una cuenta de AWS y unas llaves de autenticación y eso es todo entonces espero que hayan podido conocer cómo integrar estas herramientas y que las puedan utilizar en su día a día por mi parte es todo quedan mis datos de contacto y muchas gracias por haber asistido a la sesión y al Open Infra Days México 2022 nos vemos el próximo año de la sesión de la sesión